Y abrimos a esta hora nuestro correo virtual, el noticiero de Buenaventura, arroba hotmail.com Nos escribe la señora Luz Marina González, ella manifiesta, una vez culminada las campañas políticas, las elecciones, aún se ven en las calles algunas vallas Correo virtual a esta hora, damos respuesta La Secretaría de Gobierno a través de la Oficina de Control Físico informó que hasta el viernes 4 de noviembre había plazo para el desmonte de la publicidad política Por eso, dos semanas después, nos preguntamos qué pasó con este anuncio, pues aún se ven estructuras de algunas vallas Hay que tener en cuenta que hay mucha publicidad, hubieron muchos candidatos y hay mucha publicidad Nosotros no tenemos todo el equipo logístico para uno en tres o cinco días abordar Ya llevamos quince días desmontando publicidad en los barrios, en la avenida principal Y aún nos queda más por desmontar, e inclusive unas estructuras que están invadiendo el espacio público Y que le avisamos a los publicistas, propietarios de esas estructuras, que por favor la desmonten Que no tienen registro para hacer esa publicidad en esos lugares Nosotros no queremos entrar en conflictos y estamos pidiéndole de muy buena voluntad Que desmonten esas estructuras que no están autorizadas por la administración digital Y que nosotros en su debido tiempo las vamos a desmontar y va a ser de una manera drástica Porque el deber de nosotros como funcionarios públicos de control es desmontarlas y destruirlas de forma inmediata El funcionario explicó que las campañas políticas en buen número dieron cumplimiento a la norma La mayor dificultad en estos momentos es con las agencias y empresas publicitarias Que no han levantado las estructuras de los pasados anuncios Aspecto que la próxima semana obligará a operativos para su destrucción por parte de control físico Y así como le dimos respuesta a la señora Luz Marina González Usted también puede mandar sus inquietudes, quejas al correo virtual del Noticiero de Buenaventura Solo tiene que entrar a la página noticierodebuenaventura.com Ese es el correo virtual para que usted envíe todas sus quejas o inquietudes Aquí le damos la respuesta Aquí le damos la respuesta